La Asociación Indígena del Cauca, AICE, EPCI, eminga por la Semana Andina para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Mi nombre es Angeliliana Epe, que embarazaba cuando tenía 14 años de edad. Fue una experiencia totalmente diferente, mi vida cambió totalmente. No tuve que dejar de estudiar por el momento, por el apoyo y gracias a mis padres. Tuve que estudiar y al mismo tiempo cuidar de mi bebé. Yo tuve que dejar de estudiar. El embarazo en la adolescencia es una de las principales causas de deserción escolar en mi país. Según el estudio Milena, publicado en el año 2020, en Colombia, los embarazos en población de 11 a 19 años es del 77.7 por cada mil mujeres. La población de la AICE vinculada tiene la tasa de fecundidad en edades de los 10 a los 14 años es de dos hijos por cada mil mujeres. En el año 2019, los embarazos en población de la AICE en edades de 10 a 14 años, de mil mujeres dos tuvieron hijos y de edades de 15 a 18 años, de mil mujeres 46 tuvieron hijos. Ahora que estoy embarazada, dependo económicamente de mis padres. Esto lleva a una dificultad económicamente a mi familia y a la comunidad. Yo he tenido que trabajar muy fuerte, muy duro y por poco dinero. A veces pasar hasta horas sin el cuidado de mi familia por poder responder por mi mujer y mi hijo. Eso me ha traído consecuencias personales. Sufro violencia física y psicológica por parte de mi pareja. Esto vulnera los derechos de nosotras las mujeres indígenas. Mi bebé tuvo bajo peso al nacer. Los hijos de las mujeres adolescentes tienden a tener más riesgos durante el embarazo y el parto. Mi parto fue muy doloroso, sufrí mucho. El embarazo en la adolescencia puede traer muchas complicaciones. Incluso puede ocasionar la muerte de la madre y el bebé. Conoce a tu juventud. Realiza prácticas culturales e individuales y familiares en tu comunidad. Conoce tus derechos sexuales y reproductivos. Acude a los servicios de salud e infórmate en salud sexual. Escucha los consejos de tus padres, familiares y de los mayores de tu comunidad. Vive una sexualidad responsable. E infórmate de los métodos anticonceptivos. Sueña, teje la vida y trabaja por un proyecto de vida. La niñez y la adolescencia es un momento de la vida para despertar y crecer. Un consejo jóvenes, que lo no planeado no cambie lo planeado. Por el cuidado de tu vida, espera el momento adecuado para ser madre o padre. A y C en Minga por la prevención de embarazos en adolescentes.